Y lo que nos faltaba, ayer conocimos la carta de dos páginas que emitió la ONU, la sección de derechos humanos de la ONU, donde se atraviesa de frente a la extradición de Alex Naim Saab Morán a los Estados Unidos de América. Claro, pero ¿por qué le parece extraño además? Es pura lógica, es pura lógica. Esto de la ONU es marxismo puro. Estos de esas comisiones de la ONU son marxismo puro, movidos por el señor Soros. Entonces no le extrañen que sean amigos de Saab. Y claro que son amigos de Saab, porque son amigos del régimen de Venezuela. Ya Venezuela está en la miseria necesaria para que haya un sistema comunista total, porque el comunismo parte de la pauperización. Y entonces ya Venezuela está suficientemente pauperizada. Ya acabaron con ella. Ya se robaron todo el petróleo. Ya lo destruyeron. Ya destruyeron todos los medios de producción que tiene Venezuela. Ya acabaron con Venezuela y entonces ahora vienen a acabar con Colombia. El señor Soros y sus amigos. Pero ¿qué nos extraña además? ¿Qué nos puede extrañar? ¿Cuándo vamos a reaccionar? Antes no caminaba esa extradición, ahora sí que no va a caminar. Lo que ha dicho la ONU es que se impone una medida provisional o temporal de conformidad con el artículo 94 del reglamento del comité y le pide abstenerse de extraditar al señor Alex Saab a los Estados Unidos, mientras su caso sigue siendo examinado por el comité hasta nuevo aviso. Esto pues impide la extradición de Saab, doctor Fernando Sergio, que fue solicitada, que fue ordenada desde el año 2019. Mire usted cuánto llevamos hablando de que en 15 días, 20 días, 30 días, una semana, unos meses, llevamos en dos años. Esperando que se dé la extradición. Gracias.